Soy viento de río que busca el mar Me siento perdido en este lugar Y es invisible lo que quiero ver Es imposible cruzar la pared Pero no aflojes, ya subimos al tren De esto se trata la vida De morir y renacer Me volví a perder Truenos retumban mi cielo de papel Es la bronca del corazón Tambor amor Dios, te llevaste a los buenos de verdad Y ahora hay gente golpeando las manos Pidiendo pan Es delicada la calle Sin tu andar Le acomodo el cabello a la ciudad Y te puedo ver Me volví a perder El dolor está cruzando el puente A punto de atraparnos Y inventemos algo Hay que frenar los llagas Soy un soplido exhumado en la inmensidad Me volví a perder Besos al croche de antes de ayer Soy nada de nada en la nada Besos al croche de antes de ayer Soy nada de nada en la inmensidad Soy nada de nada en la inmensidad Gracias.